Va Va, esa es la herramienta, verdad Entonces prácticamente se los presento Eclipse, si algunos no lo han visto, sería bueno Que lo empezaran a revisar, verdad Entonces, tiene los menús Usuales que tiene cualquier herramienta de desarrollo Verdad, el menú de archivo, edit El refactor, el navigate, verdad El search, el proyecto Verdad, y el room, verdad, prácticamente Entonces, este Maneja, o sea, el Eclipse es una herramienta De desarrollo general, que puede programar Usted cualquier lenguaje de programación En este caso, este IDE que estamos Utilizando, es específico O tiene la mayoría de tools Para Android, verdad, pero realmente Podemos desarrollar aplicaciones Java Aplicaciones CS++, PHP La parte, como se llama De Python, podemos Hacer reportes, podemos trabajar con SQL, o sea, hay un montón de cosas que se pueden Hacer con el Eclipse, verdad, permita Aló Aló Hagamos un break, entonces, ahorita yo pensaba Solo hacer una aplicación básica Porque, por lo menos, para que ellos Se entusiasmen y de ahí los voy a sacar a Receso, verdad, digamos dentro de unos 10 minutos, digo yo, verdad Se traban, trata de resolver Mejor, o sea, y de todos modos Ahorita todavía tenemos una hora, tal vez porque Algunos conceptos que sí los podréis explicar No pueden mostrarbo mejor ¿Verdad? Va, está bien Me marcas cuando ya esté Está bien, sí Bueno, a lobo Ahorita está solucionando unos problemas Que como que el Skype le está dando problemas entonces para mientras vamos nosotros a ver algunos conceptos básicos va esta es la vista de el explorador de paquetes de lo que es el clicker acá prácticamente esta otra vista que tenemos acá ya nos va a aparecer la parte del desarrollo de la aplicación de android o sea así como quien dice un quick start o como se trabaja con android prácticamente sólo vengo yo doy clic derecho y hace bueno doy clic en file verdad y le digo nuevo y entonces le puedo decir android application project digamos va y ahí tengo prácticamente digamos este el wizard que me va a permitir a mí desarrollar mi aplicación android por ejemplo va yo no sé que cuál android andan ustedes ahí en los teléfonos los que andan android que versión tienen la 2 va entonces da un error no lo puedes comprimir no tira la ventana vale vamos a ver ahorita tal vez vamos a invertir la última hora en que quede esto funcionando para que el otro sábado sólo le den con todo verdad o por lo menos puedan instalarlo en su casa y empezar a travesear vale entonces este cómo se llama si ustedes pueden darse cuenta acá aquí están las versiones que vienen verdad por ejemplo dice el mínimo la mínima versión de android la que voy a utilizar digamos 2.2 dice la el target de sdk dice ahorita el que tenemos es este el sdk de la api 17 que es el jelly bean más sin embargo soporta también el 2.2 de ahí la versión con la que vamos a compilar es con la 4.2 dice y qué tema de qué tema le vamos a poner al android aquí hay varios va digamos pongámosle cualquiera de estos para este de ahí el nombre de la aplicación digamos el nombre de la aplicación le vamos a poner digamos hola mundo verdad el nombre del paquete él se lo sugiere ahí verdad digamos el nombre del paquete se me ocurre verdad de el nombre del paquete de una aplicación java o sea porque esto sigue convención de la programación java el nombre paquete en una aplicación java tiene que ver con el sitio web pon atención que si no después se va a quedar esto o sea se ve simple pero la hora es bien complejo también va la parte del nombre del paquete se utiliza el nombre del sitio web de la institución en inverso digamos por ejemplo acá la institución se llama universidad gerardo barrio y el sitio es uv.edu.sb creo que entonces el sitio web en inverso sería el nombre del paquete entonces sería sv.edu.ugb. y después ponemos prácticamente cómo se llama digamos el nombre hola mundo hola mundo va entonces digamos que ese es el nombre de la aplicación sería lo último que ven el nombre del paquete digamos de ahí en este caso el nombre de la aplicación y el nombre del proyecto coinciden pero yo puedo ponerle el nombre de la aplicación comercial podría llamarse diferente digamos podría llamarse hola mundo y el nombre del proyecto le puedo poner hola mundo en minúscula digamos que así vale entonces prácticamente lo siguiente sería darle next verdad y aquí me dice si quiere crear un icono para launcher personalizado y vamos a crear una actividad por default de un solo verdad y lo dejamos marcado si no lo creamos desde el wizard podemos hacerlo manualmente luego verdad también aquí está el sitio donde va a guardar el proyecto en la carpeta del workspace hola mundo es si este proyecto no va a ser en sí una aplicación sino que va a ser una librería le marcamos ahí de mark this project as library si este proyecto depende de otros proyectos le chequeo acá y le digo add project working set entonces le busco acá de qué depende este proyecto en este caso no depende de nadie entonces solo le doy next vaya ahí está mire por ejemplo cómo se llama este el icono que va a utilizar usted verdad y usted le puede escoger un icono acá le puedo dar browse y escoger un icono o utilizar alguno de los que ya están por acá verdad no sé tal vez el background el color de background cambiémosle digamos verdad digamos que le vamos a poner uno así este morado así todo opaco va de ahí este cómo se llama el launcher icono no me acuerdo si tengo alguno ahorita bueno busquemos uno tal vez de estos de genome quiero ver así que tenemos windows vamos a ver dónde dónde guarda windows los iconos busquemos uno en c si win este ve este icono pongámosle bueno pero tiene que es no no soporta ico vamos a poner un jpg por descarga video dice mis imágenes aquí tengo una imagen de mi hija que le están cortando el pelo pero no muy grande va así que lo ponga chiquitita va y le pone todos los él la va a construir de esa manera vale hoy siguiente va de ahí cómo se llama qué es lo que nosotros vamos a crear como actividad vamos a utilizar una plan activity que es más o menos se luce así o una full screen activity que luce más o menos así o un master detail verdad o sea que aquí tenemos el detalle y aquí va el maestro digamos una actividad en blanco digamos vale y aquí le ponemos el nombre de la actividad cómo se va a llamar le vamos a llamar hola activity el layout name le vamos a llamar hola activity también y el tipo de navegación aquí tiene navegación digamos por scroll es decir cómo se va a visualizar eso lo voy a hacer después mejor lo vamos a el layout lo voy a dejar así le damos finish va entonces ahorita más con default no hemos hecho la aplicación porque es un hola mundo vale que este es del tipo de activity ¿de acuerdo? había cuatro tipos de aplicación entonces estamos utilizando el primero que dice activity va entonces si se dan cuenta de verdad me crea esa gran chorrera de archivos ¿verdad? de los que vamos a nosotros poder desarrollar y acá prácticamente me crea o sea en el modelo de ejemplo me crea cómo se llama un un label ¿verdad? que dice hola hola hello world ¿verdad? entonces esto lo puedo ir cambiando y todo eso ¿verdad? va ¿qué es lo que nos vamos a generar en sí? ¿verdad? este cómo se llama el android ¿verdad? en la parte del código fuente ¿verdad? nos genera el paquete que habíamos dicho sv.edu.gb.hola.mundo y acá está el hola activity esta es la clase o sea ya programáticamente es lo que nosotros vamos a tocar entonces abrimos el hola activity y entonces prácticamente lo que hace es nuestra clase se llama hola activity extiende digamos activity ¿verdad? que activity viene del framework este de android ¿verdad? o sea eso es lo que estamos heredando ¿verdad? entonces quiere decir que hola activity es una subclase de activity entonces así es ¿verdad? entonces tenemos acá varios manejadores de eventos ¿verdad? el caso oncreate es decir cuando se crea la ventaja o en este caso la vista de la actividad de hola mundo entonces en este caso digamos va a ser lo default ¿verdad? va a poner nada más el hola activity ¿verdad? que es un string el que dice hola mundo ¿verdad? digamos que sería este de acá que ese se nos refiere nosotros prácticamente a cargar este archivo de resorce ¿verdad? este que dice activity hola xml que ahí prácticamente digamos tiene varios strings ¿verdad? que nos van a permitir saber digamos este el margen vertical el margen horizontal digamos este el contenido ¿verdad? y todo eso entonces nosotros podemos seguir navegando con control ¿verdad? por ejemplo quiero saber este este punto hola activity digamos ¿verdad? que ahí me hace referencia digamos a la clase ¿verdad? va acá donde se va a crear prácticamente digamos en esta parte donde dice bin aquí es que se nos va a compilar la aplicación una vez nosotros la ejecutemos ¿verdad? y aquí está el manifiesto digamos que este es el que nos va a permitir compilar todo el proyecto ¿verdad? y aquí están las diferentes resoluciones para android ¿verdad? y esto le dice res acá está para diversas resoluciones digamos que existen en las pantallas de android porque o sea está desde un teléfono chiquitito ¿verdad? que tiene pantalla tiene tecladito y tiene pantalla hasta una tablet que es bien grande ¿verdad? entonces tenemos más área de trabajo entonces a medida nosotros vamos a ir este a medida nosotros vamos a ir dice depende de la aplicación para qué está destinada si para tablet si está destinada como se llama para un celular de alguna gama o alguna versión específica vamos a ir construyendo acá los diversos tipos de layout y agregando los recursos del tamaño apropiado para que en la vista aparezca de la manera correcta entonces acá van a ir los resursos para HD, PI por ejemplo o sea las diversas dimensiones de las pantallas que tiene Android al igual tenemos acá la parte de values por ejemplo acá está la parte de dimensiones digamos que aquí están las dimensiones digamos por ejemplo para el caso digamos de la actividad horizontal el margen es de 116 de P y ahí está también acá el activity vertical margin aquí sería 16 de P también y acá tengo los diversos streams ¿verdad? el app name ¿verdad? que es el hola mundo ¿verdad? la parte de settings y el stream de hola mundo también ¿verdad? entonces todo se configura en archivos de recursos digamos HTML en donde nosotros vamos a poner los diversos streams que vamos a utilizar para ir dibujando la pantalla digamos los diversos labels o los labels de los botones o de los componentes prácticamente entonces por ejemplo acá están los diversos valores esto es para el estándar ¿verdad? para la aplicación como se llama Android estándar pero a su vez tenemos para 600 DPI para 700 ¿verdad? entonces tendríamos que ir llenando a medida si la aplicación cambia de resolución podría adaptarse ¿verdad? o si nosotros definimos para qué resolución queremos la aplicación ¿verdad? vaya entonces si yo pues me posiciono aquí encima del proyecto y le doy acá este run ¿verdad? y entonces yo le digo que lo voy a correr como una Android application y le doy ok ¿verdad? ahorita lo que está haciendo es prácticamente este va me dice que no tenemos nada compatible ahorita de máquina virtual para poder correr la aplicación que si yo quiero crear una Android virtual device que esa sería la forma de ejecutar la aplicación en modo de pruebas entonces le digo que sí y entonces acá prácticamente lo que tendría que hacer ¿cómo se llama? es agregar una máquina nueva ¿verdad? quiero ver pero la vamos a crear acá la vamos a decir nuevo ¿verdad? y aquí le vamos a poner el nombre como se llama de la máquina digamos este UGB le vamos a llamar UGB pre especialización de ahí seleccionamos el dispositivo ¿verdad? digamos ahí están los diversos tipos de dispositivos que podríamos utilizar para probar ¿cuál? ¿qué teléfono tienen ustedes? los compañeros que andaban Android ¿qué teléfono tiene? Motorola es vamos a ver si hay algo parecido acá creo que no solo puro Nexus ahí y Galaxy dice Nexus 4 esto lo vamos a probar va de ahí la plataforma ¿verdad? esta necesita dice 768 MB de RAM para poder ejecutar esta plataforma vamos a utilizar uno más más sencillo tal vez un quiero ver uno que sea de menos resolución vamos a ver este tal vez este es el 480 x 800 DPI este pequeñito va a ver si nos alcanza va entonces ahí seleccionamos todo como la configuración del runtime en la cual vamos a ejecutar la aplicación aquí le podemos poner la memoria RAM con la que vamos a ejecutar ahorita le he puesto 512 MB y como se llama el almacenamiento interno de cuánto va a tener digamos que le pongamos 2 GB 2048 y como se llama si tiene tarjeta de SD card también para emularla le decimos con eso creo que lo vamos a generar así va entonces bueno entonces ya tenemos nuestra nuestra máquina virtual entonces la vamos a decir la vamos a iniciar la vamos a decir start verdad y le decimos launch que eso es lo que nos va a levantar es una emulación del teléfono con Android prácticamente ahorita lo está levantando hay que tener en cuenta que estoy levantando sobre una virtual la que tengo entonces sobre esa estoy levantando otra virtual entonces por eso se va a tardar un poquito más quiero ver quiero ver si ya todavía está cargando vaya quizás lo que vamos a hacer es que la vamos a lanzar de un solo como ya tenemos esta máquina virtual la vamos a lanzar directamente ahorita el problema que me dio que no la parte del audio que no le he quitado el audio a esta cosa vamos a ver si logramos ejecutar ya con esa va ahí está el archivo APK ahí lo está instalando ahorita aquí se instale hola mundo APK y lo va a correr acá sobre el emulador que tenemos la máquina virtual aquí debería aparecer ya dentro de unos segundos vamos a ver Ya está levantando la pantalla principal del Android, pero ahorita debería de tirarnos ya la aplicación, o por lo menos voy a accesar y buscar la aplicación. Ahí está el emulador, ahorita está iniciando ya la actividad de lo que es el HolaMundo Activity. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, ahorita, ahí está, ¿verdad? Que es solo eso, ¿verdad? Solo allá está el icono de la carita vieja, que ya dice Hello World prácticamente. Eso sería, si se dan cuenta, o sea, en eso consiste, o sea, de ahí hacer vistas más complejas, lógicamente, agregar controles, ¿verdad? Y también programar algún poco, o sea, la parte de diseño gráfico se van a dar gusto un montón de ustedes que les gusta hacer cositas bien hechas así, o sea, diseñar y todo eso, ¿verdad? Entonces, al que diseñe mejor de ustedes del grupo, ahí se van a poner a hacer la vista, digamos, ¿verdad? Y el que programe mejor será echar la parte de los eventos cuando presionan el botón que va a escribir a la base de datos, va a leer, no sé. O sea, si se dan cuenta, o sea, es algo bastante, bastante simple, pues. O sea, es, ajá, sí, digan. Fíjense que primero, o sea, no tenía, a mí se me escapó el detalle que no tenía creado una máquina virtual, o sea, que aquí para funcionar el emulador, o para el proceso de desarrollo necesitamos una máquina virtual de Android. Entonces, yo le di run igual, ¿verdad? Entonces, él me dijo, miren, no tiene máquina virtual. Entonces, me tiró lo que es el SDK Manager. Con el SDK Manager yo vine, no, el AWD Manager. Con el AWD Manager me creé una virtual con una versión específica de Android, digamos, de todas las que yo tengo dentro del SDK. Y entonces, ya después levanté la máquina virtual, se tardó un montón, ¿verdad? Se fijó. Y ya después solo le dije, le volví a dar run y el proceso de ese run lo que hace es que me instale el archivo APK del HolaMundo. Y entonces, ya después, cuando ya está lista el Android, la máquina virtual, entonces ya me aparece la lista. Eso hice, ese sería como el proceso. Entonces, o sea, de ahí lo que consiste, o sea, prácticamente seguir desarrollando es vamos a agregar strings. O sea, digamos, con todo el texto que vamos a dibujar. Ahora, de ahí agregamos los controles. Vamos a definir un layout. El layout, por ejemplo, el que decíamos, que si va a ser vertical, que si va a ser horizontal, que si va a ser en tablita, ¿verdad? Cualquiera de esos, o combinaciones de esos. También tenemos que diseñar dependiendo de la plataforma destino en la que nosotros vamos a diseñar. No va a ser lo mismo diseñar para una tablet que diseñar para un dispositivo pequeñito, digamos, ¿verdad? En eso consiste. Lo que vamos a hacer ahorita, entonces, este... ¿Qué hora es? Espera a ver. Son las 2 y 9. Quizás demos un receso de unos 10 minutos, ¿verdad? Y de ahí continuamos con la última parte. Gracias. Gracias.